Que voy a hacer contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Que voy a hacer contigo Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Me gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia, ni compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nada en la vida nos va a separar Música Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Que no sabemos rodar Música Pero cuando nos juntemos Nada en la vida nos va a separar Música 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 Gracias.